Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y te dejo aquí abajo en un comentario fijado el enlace a la preventa de Amazon de mi libro Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red, que está teniendo muy buena acogida, gente. Os lo agradezco muchísimo. Y bueno, vamos con el salseíto, porque como me he podido pasar yo este momentazo, claro, como ahora no veo tanto lo de los vecinos de la casa del lado, pues claro, yo este momentazo me lo había perdido. Pero es que como es Lucía de Lianta, como es Lucía Sánchez de Correveidile, a ver, un salseíto nos gusta a todos. Este de hecho es un canal de salseo. Pero escucha, una cosa es eso y otra cosa es ser farfullera, ¿sabes? Es meticona. Poner en contra a una persona de otra. O sea, eso ya no me gusta. Por cierto, que diréis, medianoche, ¿dónde estás? Es que estoy en un hotel, gente, que estoy aquí en Madrid y me han invitado a un desayuno informativo que va a hacer la ministra de Juventud e Infancia el lunes a las 9 de la mañana. Y entonces pues hablará del tema de, bueno, de los menores en general, protección al menor en general. Y yo espero y deseo que también se trate el tema del Sharenting, que por algo me habrán invitado, digo yo. Así que, pues nada, aquí estoy, gente, con mis, con mis deberes. Yo siempre con mis deberes hechos, ¿eh? Hombre, claro. Es que hay que ser profesional ante todo. Y bueno, lo que os decía. Resulta que vosotros sabéis que en la casa de los vecinos de al lado, o sea, los vecinos de la casa de al lado, pues va entrando y saliendo gente, famosillos, yo qué sé, ha entrado hasta Carmen Borrego, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues se han metido desde la potota, pues hasta Marieta. Ha sido una de las últimas que ha entrado, ¿no? ¿Y para qué les meten? Pues para que sea entretenido, porque si no, gente... Y claro, tienen que ir metiendo gente del exterior para que den un poquillo de vidilla y también para que metan ahí cizaña y para que metan caña. Entonces, pues, ya os digo, han metido a varias personas. Bueno, de hecho, Lucía sale y entra, entra y sale, ¿vale? Con el rollito este que tiene, porque si no, Álvaro, ¿de qué? Álvaro, ¿de qué? Sinceramente, ¿eh? Iba a estar ese hombre todavía ahí, con lo soso que es, que para mí no aporta absolutamente nada. El único motivo por el que Álvaro, Álvaro Boch, me refiero, está ahí en esa casa, es porque la gente está... O sea, la gente apoya mucho a Lucía Sánchez en general y están esperando esos momentitos de que de vez en cuando meten a Lucía, le hacen pasar una noche por ahí y yo qué sé, yo creo que la gente está esperando a ver si pasa algo o no pasa algo, pero vamos, que Álvaro... Es que lo flipo, lo flipo muchísimo de que esté ahí y que hayan echado a Gaby fuera. En fin, ¿qué ha sucedido? Pues que han metido a Marieta y Marieta le ha dado su consejo a Lucía y entonces le ha dicho, pues, básicamente, que tampoco es que haya puesto a parir a Álvaro. Básicamente, lo que Marieta le ha dicho es, mira, quizá si tienes tan mala suerte con los hombres es porque a todos los escoges con el mismo perfil, que sinceramente es lo mismo que pienso yo. Yo no me he hartado de repetirlo, estaba con Manuel la manita relajada. De repente se enamora de Isaac y ahora de repente se enamora de Álvaro Gómez. Y todos cortados por el mismo perfil, o sea, es que parece que... Y de verdad, ¿te gusta sufrir? No lo entiendo. O sea, yo entiendo que una persona te pueda engañar. Que tú te piensas que esa persona es de una manera y luego con el tiempo te das cuenta de que es de otra. ¿Sabes? Y dices, pues mira, no sabía cómo era, yo me enamoré, pensaba que era de otra manera, tal. Pero es que en el caso de Lucía es que se enamora sabiendo ya cómo son. Y es que le perdona una infidelidad y otra y otra y otra y otra. Que vamos, que no puede decir, ay, pues yo Álvaro no... Pues es que yo pensaba que era una maravillosa y una excelente persona. Por favor, que ha sido, creo yo, que el único que se ha montado un trío poniéndole los cuernos a Rosario en aquel momento en la Isla de las Tentaciones. Que sí que es verdad que todo el mundo puede cambiar y que todo el mundo... Eso sí que es verdad. Pero a Álvaro ha demostrado no tener muchos escrúpulos en ese sentido. Me explico. A Álvaro es al que siempre meten cuando quieren animar el cotarro. Que es lo que hicieron con Claudia. Que Álvaro reconoció que Claudia pues tampoco le entusiasmaba, tampoco le gustaba además, pero bueno, al final se enrolló con ella pues porque dicho por él que se le escapó y Lucía le corrigió, ¿vale? Porque Lucía parece su madre o su profesora, una de dos. ¿Sabes? No diga eso, ¿no? Que no sé qué, que no sé cuánto, qué tal, que van a pensar, que van a pensar. Pues vamos a pensar por lo que es. O sea, que vamos a pensar. Pero Álvaro dijo algo así como, en mi trabajo. O sea, yo entré a eso. Y es que es la puñetera verdad. Ya basta de disfrazar las cosas y de que entran ahí a enamorarse y a buscar el amor. Metéis a Álvaro ahí para lo que le metéis. Como le han metido en esta última edición. Para ver... Porque claro, está claro que Lucía... Ay, Lucía, perdón. María, la de David, no iba a hacer nada. Porque estaba encoñada perdida con David. No iba a hacer nada. Entonces, la última baza era meter a Álvaro para ver si conseguía algo. Es que es verdad. Es que Álvaro es el comodín. Álvaro es... Bueno, Álvaro es... Hago lo que haga falta para estar ahí en el candelabro, como diría Sofía Mazzagatos. Al pie del camión, como diría nuestra love Jolly. Y ya está. Entonces, pues claro, eso se ve venir de lejos. Y qué pasa, que a Marieta no la han metido ahí para que se pasee. Al final la han metido pues para que lance un mensaje, para que meta un poquito de tal, para que diga un poquito... Y yo creo que es que vamos... Vamos a ver, gente como Lucía y como Álvaro que ya tienen... ¿Vale? El papo pelado. Sinceramente, de estar en reality sin saber cómo funcionan y cómo se mete caña y tal. Y por qué entra la gente de fuera y qué es lo que buscan. O sea, ya de verdad que entren al trapo de estas cosas me parece alucinante. Entonces, pues eso. Básicamente, pues lo que ha dicho Marieta, ¿vale? A Lucía es como dándole un consejo. Que a lo mejor ella no es la más adecuada para hablar. Pues puede ser. O puede ser que precisamente por haber... Bueno, pues por haber sido una persona infiel y tal y cual. A lo mejor está más capacitada para a lo mejor dar un consejo que otra persona. El caso es que lo que le dijo a Lucía no dista de la realidad y de lo que pensamos muchos. ¿Vale? Que, jolín, al final si tan mala suerte tienes con los hombres es porque no los escoges bien. Es que no escoges un hombre bueno, tío. Que no se puede decir que es que, ostras, no sabía dónde me metía. Y claro, ¿qué pasó? Que a Lucía, que le encanta, le encanta un salseo, le encanta un cotilleo, le encanta pero de mal meter. Pues, en lugar de guardárselo para ella como un consejo que te ha dado otra mujer. Guárdatelo, interiorízalo, quédatelo para ti. Pues no, coge Lucía y ¿qué es lo que hace la primera noche que vuelve a quedarse, que la vuelven a invitar a la casa de los vecinos? Soltárselo a Álvaro. Y claro, a Álvaro le calienta la cabeza. O sea, empieza, uy, lo que me ha dicho Marieta de ti, uy, lo que me ha dicho. Me ha dicho que tú eres peor que el otro y todo. Y todo, refiriéndose a Isaac, que eres peor, que tengas mucho cuidado, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, Álvaro se mosquea, a Álvaro pues le sienta mal. Porque claro, Álvaro lo que le dice a Lucía, dice, ¿y esa va a hablar de mí? Esa que tiene una debilidad, dice, mira, a todos con los que ha estado, les ha puesto los cuernos con el mismo. A todos. Que es su debilidad, que no sé qué, no sé cuándo. Y si yo hablara, y si yo dijera, y si no sé qué, no sé cuándo. Y ahí ya cuando ya se lía la Mari Morena, Lucía ya se queda tranquila porque eso es lo que le gusta a ella. Y entonces, coge y dice Lucía, porque eso es lo que, al final, yo creo que lo que Lucía quería saber era si Álvaro había tenido algo con esta chica, con Marieta. Porque le dice, ¿tú has tenido algo con Marieta? Y dice el otro, que va, si yo, pero si yo no he salido con ella de fiesta. Porque claro, Marieta decía que conocía mucho a Álvaro porque se habían ido de fiesta juntos, tal. Y Álvaro decía, pero cuando me he ido yo con esta tía, si yo no me he ido nunca de fiesta con ella. Bueno, total, ahí se lía una, que claro, en la gala, no sé si fue la del lunes pasado o la del miércoles, pues claro, enfrentan a Álvaro con Marieta para que se vayan diciendo las verdades a la cara. Y entonces, pues claro, dice Marieta, dice, a ver, a mí me ha sentado mal, pero básicamente me ha sentado mal por Lucía. Bueno, dice, porque si yo le digo algo a ella, en plan confianza, en plan como consejo, ¿vale? No era para que se le hubiera dicho a él como calentando y como enfrentándonos. Dice, yo no lo he dicho en plan para poner a parir a Álvaro. En plan Álvaro es una mala persona o lo que sea. Simplemente estoy hablando del perfil de hombre que es al que Lucía le gusta y al mismo tiempo el que le hace daño. Bueno, entonces, yo simplemente se lo he dicho, pues eso, como consejo de, a lo mejor tendrías que cambiar de perfil. Y luego, por lo visto, pues es que uno decía, yo no he ido nunca contigo de fiesta y la otra, uy, como que no, si salimos tal noche de fiesta y dormimos hasta en la misma casa, en la misma casa, que no en la misma cama. Y no sé qué, y además nos conocemos de la isla de las tentaciones, que tú entraste como tentador de María. Y es cierto, al final, al final, pues sí, pues sí que puede conocer Marieta un poco a Álvaro. Pero escuchará bien el momento en el que Marieta le dice una cosa a Álvaro, que yo me he quedado. Dice, preocúpate menos de mis debilidades y preocúpate más de las debilidades de tu novia. Dice, porque cuando llame Lobo, ¿vale? Cuando la llame Isaac, se os va a acabar la tontería esta que tenéis montado y el chollo este que tienes montado tú con la relación con Lucía. Como diciendo, si Isaac a Lucía le dice, ven, lo deja todo. Y es así. Y es así. Yo me lo creo. Pero escucha, cuando le ha dicho eso, Álvaro se ha quedado que no sabía ni dónde meterse. Porque claro, a ver, yo no sé si Lucía, yo creo que sinceramente Lucía está tratando de pasar página. Que todavía tenga recuerdos, buenos recuerdos de Isaac. A ver, yo creo que a Lucía le pasa eso. Se encoña mucho con un tío y luego conoce a otro y pasa ficha. O sea, es como lo que le pasó con Manuel. Uy, por Manuel se iba a morir. Por Manuel se iba a morir. Y luego, mira, pues conoció a Isaac y se encoñó con Isaac y luego de Manuel ni se acordaba. Y luego pasó de, yo creo que puede estar en ese proceso, ¿sabes? De pasar de lobo y estar encoñadísima con Álvaro. Que yo también os digo, yo lo dije desde el principio, que a mí me parece que Álvaro no... Yo creo, ¿eh? Yo creo que Álvaro no está por Lucía, igual que Lucía está por él. Y bueno, pues al final, pues nada, que se han pedido disculpas, se han pedido perdón. Dice Álvaro, ostras, yo lo siento si he hablado mal de ti. Porque claro, se ha apoyado, se ha puesto a hablar de Marieta. Es que a Marieta, chico a Marieta, la han llamado allí simplemente para hacer el papel. Porque es lo que se hace en ese programa. Oye, ve y dale algún consejo de mujer a mujer a Lucía. Y es lo que ha hecho Marieta. Insisto, que sea la más adecuada o no para hablar, pues bueno, yo qué sé. Yo qué sé, ¿no? Pero el caso es que el consejo no era malo tampoco. En fin, gente, y eso ha sido lo que ha pasado. Yo no sé cuánto más va a durar este programa. Te lo digo de verdad, porque ahí quedan todavía un montón de participantes. Ahí no hace más que entrar y salir gente. Yo no lo sé cuánto quedará para que acabe. Pero hay que ver lo que se está alargando, ¿eh? Gente, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado, dadle like, compartid, suscribíos al canal. Activad la campanita de notificación y la opción de todas. Mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!